que gusto saludarlos en este programa que se llama Quintero TV que lo hacemos aquí desde Super Canal USA en Miami, la Florida un abrazo, su TV Rafael Manjarres, que placer saludarte Alfonso, muchísimas gracias muchas gracias un saludo fraterno para toda tu vastísima audiencia y la misma de Jader es muy grato verte, verte, saludarte gracias, gracias eres una institución colombiana, un hombre muy querido por todos nosotros y tenía rato que no te saludaba y no, nos vemos muy gratos estar aquí en este programa oye, no había festival donde no nos encontráramos teníamos teníamos mutuos amigos Rafael Orozco que te adoraba Israel, Daniel Iván Ovalle en fin siempre terminamos en los mismos sancochos con el mismo whisky mi hermano Armando León Tintero que te adoraba que te adoraba también y terminamos siempre en el mismo sancocho con el mismo olpar y en los patios son los mismos patios ¿no? los mismos patios decía mi papá cuando le preguntaban por el festival y no este si no y Rafael Enrique ya ya se fue para el festival y si ya viajó y no si no no hay festival Rafa pero a la comadre Anelina hay que condecorarla ah no, no si si esa mujer me dice tomar a ese cliente después me llama y me dice no me estabas insultando él sabe que juego porque es mi amigo por muchos años y entonces y además ahora se volvió cocinero llegas a la casa no te deja no te deja hacer otra cosa y empieza a cocinar él cree que tú tú eres un desplazado de 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 algún lado y te llena de comida hasta que te vas si la última vez que estuve por allá me llevó me llevó un restaurante mi esposa le dijo que yo tenía dificultades con la comida que estaba como desadestable te voy a llevar a un restaurante creo que costarricense donde hacen la comida igualita a la guajira parece que fueran camarones y así era oye Rafa donde queda Jaguar del Pilar no la Jagua del Pilar la Jagua con J con J porque yo conozco la Jagua de Ibirico de Ibirico esa no es la Jagua del Pilar es un pueblecito que está ubicadito en todo el sur del departamento de la Guajira disto a 15 minutos de Valledupar y ubicado en un escenario digamos que céntrico para el tema de la música vallenata es municipio hace 10 años y el primer corregimiento y el único que tiene es el plan la tierra de la vieja Sara la tierra del maestro Emiliano Zuleta claro claro el maestro Toño Salas de manera que ahí nacimos concho y habiendo nacido ahí no nos quedó más remedio que cantar vallenato claro claro que tienes tú estás tú estás rodeado por todo el lado pero Rafa mira yo estaba mirando tú tú le tiraste a todo tú fuiste presentador de Telecaribe de Estelares del Vallenato después obviamente la composición es la que te permite empezar a meterte en todos esos lugares vienes como abogado es decir tú eres lo que llaman los paisas el rebuscador que por donde resulte va a ser ¿no? mira Pocho donde quiera haya un trabajo donde no se gane mucha plata ahí estoy yo exactamente bueno Jader mira quien tenemos hoy en casa por supuesto que sí maestro Rafa hay una cosa importante usted se encontraba en su pueblo en la Jaua del Pilar en el momento que usted recibe la noticia de que Diomedes le graba esa canción llamada simulación vamos a entrar a conversar a hablar de ella y a escucharla también la canción se encontraba en su pueblo natal donde se encontraba yo creo que fue una sorpresa grande ven y te cuento este Poncho las uno le ha tocado asistir como testimonian de sección presenciar como las canciones los acontecimientos famosos en mayor o menor orden surten un proceso como de se vuelven míticos se vuelven entonces la gente los acomoda por desinformación o porque así le llega pero mira que ese tema lo que pasó Jader fue que ya Diomedes la había grabado ya había grabado ya había sido éxito Roberto Calderón y yo que somos primos hermanos ese es un primo que yo quiero mucho y admiro mucho vivíamos de solteros en un apartamento y teníamos una muchacha de servicio que era muy buena muy buena sazón era era una todo un personaje pero era salsómana imagínate en Bogotá en Barranquilla en Barranquilla y entonces nosotros como era tan buena honrada al final que éramos nosotros éramos disidentes de la salsa resolvimos aceptarla por las otras ventajas que tenía y un día cualidades para la comida estaba solo sí la comida la comida es un ingrediente adicional y un día un día Poncho y Jader y oigo cuando cuando cerré la llave para para el tema de enjabonarme oigo una vez que no gustas de mí en un swing todo 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 y yo dije oíme cerré bien el chorro para escuchar bien y ya oí que era simulación y yo que no tenía ni idea de quién cantaba en salsa porque yo no ese no era mi swing le grité Marixa Marixa y me dijo dígame pégase al baño un momentico oiga oiga quién canta ahí me dice ella el gran combo de Puerto Rico imagínate entonces yo quedé como dudoso en la tarde me bañé y salí y arranqué para Olímpica y no se me olvida que el compadre Andy Pérez ajá ajá yo así en la puerta y me dijo ya él me conocía me dijo don Rafa el hombre que lo volvió universal el gran combo de Puerto Rico me había grabado después me enteré que fue el Pollo Irra que en una en una entrevista ellos alternaban en varias partes del mundo le habló le habló de ese tema o él le preguntó el don Rafael Littier le preguntó de ese tema y no me dejes y ah bueno le mostró el tema y finalmente fue grabado pero la historia es con el gran combo no con Diomedes Diomedes a Diomedes se la entregó mi compadre Armando Morelli Socarra yo tengo yo tengo una historia sobre esa canción pero antes quiero decirle a que toda la gente que quiera ver a Rafa Manjarret a Roberto Calderón a mi compadre Iván Ovalle y a Marcos Díaz el 19 de septiembre van a tener un concierto ustedes solamente tienen que ir a Pass Line o vamos a decirlo en español porque ya lo entienden P-A-S-S-LINE y allí encuentran toda la información así que imperdible solamente vale 20 mil pesitos y usted se goza a cuatro grandes compositores cantautores como mi compadre Iván Ovalle Rafa Manjarret Roberto Calderón y Marcos Díaz si no hago eso si no hago eso viene Iván y me regaña oye estuviste a Rafa y no te tiraste una sola cosa oye Poncho yo no sé qué pasa mi 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 bueno con el que siempre confronto en los hermanos con mi primo Roberto Calderón me lo quitaron oye sí yo no sé qué pasó pero por ahí supe que mi compadre Marcos Díaz está tomando pastillas para los nervios como decimos coloquialmente estoy dispuesto a meterle una panga ese día dale 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 duro dale duro que ha estado dos veces en nombre ha estado dos veces aquí ya y habló mal de Valbuena y habló mal de ti también mi compadre Iván Ovalle mi compadre Iván Ovalle hace todo lo posible para que nunca para que nunca confrontase conmigo ese tampoco se me va a salvar algún día lo agarro bueno mira hay varios amigos que te saludan el médico y compositor José Antonio Lacutir te saluda a José mi gran amigo un abrazo José mi hermano del alma José Antonio y tiene médico en Colombia y está a punto de graduarse de médico aquí en Estados Unidos también Harold Herrera te mando saludar el ingeniero mi hermano mi hermano mi amigo bueno un abrazo oye tú sabes que esa canción simulación yo estaba en Caracol Bucaramanga y ese era el típico de vallenato que pegaba en Bucaramanga las canciones lentas no parranderas que tenían un mensaje y esa canción tú veías los tipos con los ojos cerrados cantándosela las cachacas o sea no es serio era como un himno de sé que no gustas de mí y tal te escuché cantar vallenato y fue un himno en Bucaramanga simulación fue un himno en Bucaramanga yo te diría yo tengo una anécdota Poncho había una muchacha una muchacha de servicio una pelada que trabaja en servicio a ti te ha ido bien con la muchacha de servicio cuando usted tiene la muchacha de servicio de este lado usted come bien claro y resulta que a ella le dijeron era la pelada ella se reunía en la puerta del edificio y a ella le dijeron que yo era el autor yo pesaba 52 kilos nadie me creía que yo era el autor de esa vaina estaba pegado Poncho con eso y ahí va el autor y dijo ustedes todos se lo creen que va a ser ese man el autor y entonces un día ya se enteró que yo si era el autor y por casualidad coincidíamos en el apartamento y se ponía a cantar la canción porque yo lo oía y decía que en el fondo todo eso yo que en el fondo todo eso yo lo que pasa es que sin ay que cosa oye como como te metes tú a hacer el himno del festival vallenato sin proponértelo porque tú te ganas la canción inédita en el 86 tuvimos la oportunidad de estar en ese festival pero ausencia sentimental lo toma siendo Valledupar una ciudad tan celosa en torno a los compositores y ausencia sentimental se transforma en el himno del festival vallenato si yo yo creo mucho en Dios yo creo que eso es una obra de Dios siempre reconozco el desprendimiento de mi maestro Gustavo Gutiérrez en eso porque él era miembro de la junta y tenía obras que tenían la misma categoría que ausencia sentimental o mejor que la mía y hay muchas obras que tenían pero pero el doctor Rodolfo Molina a quien también le agradezco muchísimo de la junta en pleno resolvieron eso yo recibí la noticia un día por el receno de las 4 de la mañana y le agradezco un escenario de nuestra música y la canción logró catapultarse en eso logró que el público la legitimara para eso y hubo una disposición de generosidad de parte de la fundación para con la canción por supuesto para conmigo que soy el autor de lo cual me enorgullezco positivamente hoy Jader esa canción a todos los costeños que estamos en el exterior nosotros nos imaginamos el escenario bueno y aparte los que somos vallenatos pero esa canción nos da una nostalgia muy fuerte ¿no? Indudablemente Alfonso ¿cómo Rafa? sigue maestro sigue maestro mira Jader perdona que te interrumpa es que yo creo que yo tengo yo tengo el concepto Jader y Poncho que uno compone con el piloto automático es decir con el subconsciente si tú te pones a hacer una canción con el consciente seguramente no lo logras porque 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 son muchos ingredientes que tienes que que hacerlo meticulosamente equilibradamente si te excedes en melodía sentimental la haces muy llorona muy cursi si te excedes en rítmico la haces muy muy excesivamente tropical no manda mensajes si te si el mensaje es muy sentimental demasiado o sea tiene que tener un equilibrio que uno lo hace lo hace para es un digamos un concepto muy mío que es con el piloto automático y yo creo que a mí eso me pasó porque cuando hice esa canción yo narro ahí tantas cositas al tiempo poncho que 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 conscientemente no lo habría logrado yo cuando ya la oí oíste cuando ya la oí incluso cuando ya la oí ya habiendo ganado la canción un día salió en la emisora y me puse a detallarla y yo como por mamá me gallo por hacerme auto por ponerle colo yo tenía como un tabaquito de marihuana ahí todo listo porque si me oíen te imaginas la crítica claro 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 porque es que maestro quería primero que todo agradecer disculpa Alfonso agradecer también a Ramón Soto que gracias a él pues lo tenemos también a usted en el día de hoy en nuestro espacio gracias a Ramón Soto yo sabía perdóname yo sabía que si no asistía a esto iba a tener enemigo a mi tocayo ese hombre que estaba pendiente me regañó me llamó oye Rafa Rafa y por el lado mío Iván Ovalle que tú sabes que tenemos una amistad por año Iván vivió aquí trabajó conmigo aquí en Miami estuvimos yo estaba montamos como una especie de olímpica estéreo aquí en en Miami y Iván trabajó con nosotros allí mientras estuvo en Miami entonces ahora óyeme ahí te doy el teléfono de Rafa Manjarré bueno tienes que ponerlo en tu programa tienes y de paso aparte agradecerle a Iván imagínate el maestro que una de las canciones que recordamos mucho la grabaron los Betos en su momento es que hablar de la Guajira imaginar esa península eso es algo o sea una maravilla de canción porque no solamente lo inspira lo transforma lo transporta eso son muchas cosas los sentimientos sobre todo uno cuando está fuera de Colombia y escuche esa canción es una maravilla entonces yo creo que esa es una de las canciones que usted más lo ha tocado o de una de las más importantes sin temor a equivocar pienso yo o no sé si estoy equivocado usted me desmiente benditos versos benditos versos una vez en el cabo en la vela me cité con unos amigos allá en una semana santa cuando eso no había luz en el cabo ni había celulares y llegué tarde y en esa oscuridad no los conseguía entonces me puse a tomar trago y había un guayú que estaba por ahí cerquita y me decía ya borracho y me decía oye tocate los malditos versos otra vez esa es una obra una obra que yo le agradezco a Dios me haya permitido ser el autor de la obra porque yo creo Poncho y Jader que los compositores no somos estrategias nosotros somos unas personas que Dios los artistas en definitiva nos dio un don mira yo para ser Amor Ausente nuestro querido Armando León Quintero tenía que haber estado un momento emocional precisito para hacer esa obra que parecía que se la estaban dictando oye Amor Ausente ahí no hay titulo cuando dice Rafa y gracias por recordarlo cuando dice si amar es morir yo me estoy muriendo es una vaina perfecta yo digo que somos una persona que tenemos alguna predestinación para eso entonces cuando cuando yo oigo benditos versos es una canción costumbrista porque tiene narra costumbres es narrativa porque narra un poco de historia es descriptiva porque narra el entorno y es protesta y un cactus murió tranquilo en manos de un gringo porque el cerrejón la enamoraba eso es protesta Poncho tú sabes una cosa en la música siempre hay estas anécdotas resulta que en ese trabajo discográfico hay dos obras mías dos y la obra cumbre la obra oficial por así decirte no era benditos versos de hecho benditos versos no la toca mi compadre Beto Villa y de hecho benditos versos no tiene coro no tiene segunda voz no tiene o sea fue una resulta que yo tenía una traga de esa marca caballito como decimos en mi pueblo y llamé a mi compadre y le imploré que me grabara esa obra porque se le estaba dedicando una morena hermosa que yo tenía casi ni la tenía mucho estaba enamorado de ella y me cuentan me contaron que mi compadre cuando le dieron el recabo dijo llémen el cachete de manja manja si pone ese si ya yo le grabé que más quiere y más por y más por por afecto de amigo él me ha querido mucho mi compadre es mi mentor yo es mi compadre ese yo yo lo he respetado ese es mi hermano más por eso hace la canción y la graba y fíjate tú que como ocurre muchas veces la ley de la la ley de la de la de la suerte de las canciones se volvió éxito fue esa esa y éxito rotundo y Pancho es que yo cuando te oigo hablando porque tú eres una autoridad gracias una autoridad en la en la en la música por tu sapiencia y por la labor que desarrollaste gracias gracias eso siempre digo que la hay un hay un desequilibrio porque entre ustedes y nosotros no hay equidad es decir ustedes hacen una labor de difusión de fecundación de permear con las obras y no digamos que la el reconocimiento a pesar de que lo tiene pero es es menor al que debería ser nosotros hacemos un versito y y y como que sí 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 pero Poncho ese tema de señora además que también fue un accidente yo me robaba los esqueleticos de telecom de los de telegrama sí 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 y yo hice yo tengo mucho mucha mucha admiración por por el doctor otro seré siempre la tuve y yo había grabado había ganado con ausencia sentimental el médico quería grabarse sentimental y yo no me parecía como el estilo pero pero yo por el respeto y además el agradecimiento que le tenía y no pues si viene si viene por la hora se la voy a entregar y él subió yo vi en un séptimo piso y le canté la canción oíste lo respeto porque porque además otro es un un cantante autorizado un tipo y me había hecho ya un éxito y yo tenía la estrofista en un esqueletico de no hay vaina en la vida mejor porque tú lo sabes hija también que confiar en lo que tú haces porque si tú confías tú maniobras yo tenía confianza que esa estrofa era una estrofa que era buena él andaba con el médico ¿cuál es la estrofa? ¿cuál es la estrofa? un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo pero luego mi señora que comprenda que no sé si usted se ofenda pero es mi declaración comprenda que el amor no tiene redes no hay nada que lo pueda detener y si usted es la mujer que me conmueve respecto al dueño que tiene pero se lo digo a usted para cantar entonces una canción y que en plena reunión usted me está entendiendo y el mensaje que hay y mande yo se quede entre los dos que miles estén oyendo para ver su sentibilidad si ante la sociedad usted tiene su dueño y sabiendo que me entiende ya la corduda guardar hasta cuando sea bueno y si yo la quiero saludar digo su nombre y me bueno por ahí para abajo Rafa tú no vas a creer nadie te había contado lo que te voy a contar ustedes saben una canción que inmortalizó a esta muchacha Selena la que murió Selena Quintanilla la que mataron claro tú sabes que una vez estaba entrevistando yo a uno de los allegados al hermano ahora y y esa canción amor prohibido y me estaban diciendo amor prohibido que fue uno de los éxitos más grandes de Selena es tomado con base en la canción señora de Rafael te la estoy tirando ahí ya y es que vaina primera vez que lo sé y tú mira amor prohibido le usa a toda gente hasta que somos de distintas sociedades sí entonces todos los días se enteran una cosa nueva te la estoy tirando ahí el tipo el tipo que creó eso señora y entonces le cambia porque ustedes tienen esa genialidad y mete mano por ahí pero la hizo grande nunca nadie te la había dicho Rafa ni por ahí bueno ahora cuando terminemos la entrevista escucha amor prohibido y escucha lo que tú hiciste en señora y compara los años ya con esa información lo voy a oír mejor sí claro oye poncho ese día ese día andaba el médico con Checha Betancur un médico buen amigo hace rato no lo veo sí y ellos son son muy buenos amigos y Checha fumaba y Checha se abrió un poquito a la puerta a fumar pero estaba escuchando y cuando yo le dijo al médico le dijo al doctor le dije mierda entonces ese es el canto que ausencia sentimental ni que nada y el médico me dijo Rafa vamos a grabarla entonces la grabamos y la segunda trofa le dijo no médico nomás tengo esa trofa y bueno me hace la segunda trofa que yo voy a grabar ese tema fíjate tú Poncho y yo era muy yo era un tipo muy contestatario y yo no sabía por ignorancia que en los equipos de grabación se le baja el sonido y yo en señor hubo un error y le bajaron a los intermedios claro y no suena y no suena el acordeón no suena y yo me molesté él no lo contó ayer y le hice un reclamo al médico en una olímpica y después tuve que pedirle disculpas porque yo le dije ah porque tampoco se oye la segunda voz el señor el médico si no la iban a grabar con gusto no la hubieran grabado después le pedí disculpas oye y y la grabaron mal como se dice si lo hubiesen grabado bien él se quedó esperando y le dice había tres opciones pero ninguna de las tres me dio una se la dio a un yante la otra a Poncho y el otro no sé quién se la dio entonces me quedé esperando la canción oye Rafa desenlace desenlace esa sí fue una telenovela esa de de mexicana ¿no? sí 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 pero fíjate Poncho yo yo siempre he planteado que que uno ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre ajá yo creo que quienes quienes sostienen que las canciones la la legión esa de ortodoxa de que las canciones son buenas si se si se circunscriben a la realidad ajá son malas si son inventadas no hay que ser tan 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 radical en eso tanto mérito tiene el que el que es capaz de circunscribir una realidad precisa a una obra que en mi concepto en mi sentir son muy pocas todas 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 las de mi época y las de mi mis maestros mis grandes maestros que los admiro y los respeto mucho también tenían su poquito de ficción porque porque las historias circuncritas realmente a tu vivencia no tienen gracia tú tienes que adornarlas si no si no si no miremos la casa en el aire de Rafa con parábolas con hipérbolas por supuesto es una ciencia es la la ficción la casa en el aire todas yo yo en ese tema de desenlace yo hago yo arranco en una realidad yo tenía una novia de muchos años en el pueblo llegué a Barranquilla entonces ya vi las de Barranquilla más bonitas y para ese entonces ser guajiro era era sinónimo de de opulencia por aquello de ah claro la alta guajira en Barranquilla si 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 y yo tenía y yo tenía nomás el acento pero el dinero no lo tenía entonces y había una muchachita que que yo la había medio ingrumpido por ahí y y la invité para la invité para las fiestas patronales que eran el 12 de octubre ajá pensando que según la cultura nuestra de esa época a una novia no la dejaban viajar con el novio te acuerdas yo la voy a invitar le van a decir que no yo voy a quedar bien y resulta que llegué de la universidad y encontré el maletín en la en la pieza del pensionado donde vivía y doña Maruja ese maletín de quien es y no de Lorena que se va con usted para la Jagua y yo tenía allá un cuñado wow no decía buenos días sino que disparaba el tipo el tipo perdió la vida después lo borró wow mataron y yo de imaginarme poncho llegando allá al pueblo con esa muchacha agarrada aquí y dije a los dos minutos soy hombre muerto ya ahí arrancó la historia real y después la matizé con ficción claro y un poquito de desenlace como diría el caballo castillo musiconversando musiconversando volvió a ver a su familia acompañado de otra novia y un día dijo que su boda 12 de octubre sería porque ese día coincidía con la fiesta de la patrona pero hay en la vida errores errores imperdonables incluso puede costarle a un hombre bueno la vida porque una mujer herida y se gaba por los celos juró que antes de perderlo acabaría con su vida y ya con su idea maligna fue al otro lado del pueblo llegó a la puerta del baile y lo divisó enseguida y como loca de ira fue hasta donde él se encontraba lo abraza allí le dispara hasta quitarle la vida y allí con él se suicida diciéndole estas palabras si aquí burlaste mi vida de pronto en el cielo me hablas oye eso es una novela oye tú puedes escribir tú puedes escribir una novela Rafa ahora que te terminas en la notaría y te pensiones esto es una novela en cuatro minutos diez tú sabes que mi compadre que a nuestro nuestro jilguero nuestro nuestra figura eh García Márquez o losal a Jorioñate a Jorioñate le inventan cuentos y unos son verdad y otros son mentiras pero a mí me contaron que cuando salió ese disco que le dieron oye Jorio salió el disco de Cofeto y él como que había escuchado el disco y dijo ese disco está malo ahí lo que hay es un tirteo hay hermosas canciones como todas las que ya usted ha descrito pero también está canciones lindas canciones lindas como su mismo nombre lo indica es una canción muy linda es una poesía es una armonía no oído háblenos un poco de esa maestro eh mira este Jadri el tema manda por el almuerzo ya Rafa el tema no que dejé el carro mal parqueado tengo esa mala costumbre mira mira Jadri Poncho este canciones lindas es una es una de mis canciones en armonía de vivencia real oíste yo tenía había tenido un incidente había terminado con una novia y estaba estaba a la pelada a la que le hice benditos versos había tenido que terminar por una por una una circunstancia este difícil difícil notoria además y entonces eso era una cosa fregada Poncho y Jadri porque donde yo llegaba benditos versos estaba pegado suena impresionante entonces yo para quitarme la la el guayabo invitaba a salir amigas y cuando entraba a la discoteca a veces porque me veía el el me reconocía ponía la canción o porque estaba pegada ponía el tema benditos versos Erda Jadri cuando esa vaina sonaba yo quedaba en blanco la la carreta que le estaba echando a la pelada con guitarra a esa vaina le hice le hice canciones lindas Dios conmigo yo con él él adelante y otra ser porque Dios todo lo puede hasta mañana